El fundador de los grupos de autodefensa en Michoacán, Hipólito Mora Chávez, determinó dejar las armas para luchar ahora por la seguridad del Estado desde el Congreso de la Unión, al oficializar su doble candidatura como diputado federal por el Distrito 12 y la posición número 3 en la lista plurinominal por el Movimiento Ciudadano. Vamos a seguir adelante con el mismo fin que lo hicimos el 24 de febrero de 2013, que fue cuando tomamos las armas. El fin es que nos vaya bien a todos. Visiblemente emocionado por ver cristalizado el sueño que tantas veces se externó, el exlíder autodefensa recalcó que desde su nueva trinchera seguirá apoyando a todo el que inició la lucha armada contra quienes los tuvieron sometidos durante más de 12 años. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Confirman autoridades de Michoacán que Hipólito Mora sí contará con seguridad personal durante su campaña como candidato a diputado federal, por la importante labor que realizó para la captura de líderes delictivos. Más que nada por el tema de que existe un expediente dentro de la Procuraduría en donde se ordenó que los líderes de grupos de autodefensa que en su momento tuvieran una importante actividad para efecto de lograr la captura de integrantes de grupos delincuenciales tengan para su seguridad personal, personas que garanticen la seguridad de cada uno de ellos. Hipólito no es la excepción. En rueda de prensa, el Procurador de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro, recalcó que el exlíder autodefensa cuenta ya con cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para su seguridad personal. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV. Elementos de seguridad pública, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado, detuvieron en La Piedad y Tlaza Salca a cinco personas, entre ellos dos elementos de la Fuerza Ciudadana, en posesión de droga con un valor superior a los seis millones y medio de pesos. 79 paquetes de plástico transparentes con un peso aproximado de un kilogramo cada uno, de una sustancia blanca granulosa con las características propias del cristal. El precio por cada kilo, al parecer, en el mercado negro puede dar sobre arriba de seis mil dólares. Los detenidos identificados como Jazmín T., Enrique A., Luis Alfredo T., Liliana H., así como Rafael A., los dos primeros elementos de seguridad pública asignados a la piedad, también fueron acusados de otorgar información de la operatividad de los cuerpos policíacos a integrantes del crimen organizado. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV. A 20 días de la detención de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, siguen generándose denuncias en su contra. En esta ocasión, la Procuraduría de Justicia de Michoacán giró dos órdenes de aprehensión en reclusión en su contra. Dichos mandamientos judiciales derivan de dos averiguaciones previas que fueron iniciadas y consignadas por la Unidad Especializada para el Combate al Secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán en el 2014, por los delitos de secuestro, de extorsión y privación de la libertad. En rueda de prensa, el Procurador de Justicia del Estado, Martín Godoy Castro, confirmó que podrían generarse más órdenes de aprehensión ante la serie de denuncias que se siguen presentando contra la tuta. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV. La Procuraduría General de Justicia del Estado localizó y aseguró en Apaxingán, Michoacán, un rancho con una toma clandestina de Pemex, donde se resguardaban además varios contenedores del combustible que se comercializaba a gran escala. Durante la inspección realizada en el sitio, se localizaron diversos contenedores enterrados, vinos, que se presume eran usados para el almacenamiento de hidrocarburo, que era sustraído de una toma clandestina en dicho ducto de Pemex, que pasa por dicho predio. El rancho ubicado en la tenencia de San Antonio de la Labor, municipio de Apaxingán, contaba con más de tres hectáreas, donde según la versión de algunos vecinos, llegaban varias pipas a surtirse del combustible. Para Coasar TV, Sandra Saenz. El Monarcas Morelia no logra despegar en el marcador por la crisis emocional que enfrentan sus jugadores. Tras la larga cadena de derrotas, reconoció el entrenador de esta escuadra, Roberto Hernández. El equipo, como trae una inercia negativa desde el torneo pasado y ahora este, y se cambian entrenadores y se cambian algunos jugadores, y la misma inercia sigue, entonces el jugador cada vez, en lugar de creer más en él y en el compañero, va perdiendo esa confianza, esa seguridad. Y yo creo que eso es algo que nos ha impedido realmente ver el potencial del equipo dentro de la cancha. En el marco del entrenamiento realizado este jueves, en la víspera de su encuentro con el Pachuca, los monarcas reconocieron que se encuentran en uno de los momentos más difíciles de la temporada, pero se dijeron seguros de salir avantes. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV.